La Universidad del Magdalena organizó el foro virtual denominado Implicaciones de la Reforma Tributaria en el Presente y Futuro de la Economía Colombiana, en el que expertos de la alma mater y el país proporcionaron perspectivas y análisis sobre la coyuntura nacional. El doctor Beethoven Herrera Valencia, docente de la Universidad Externado de Colombia e invitado al foro, habló del fracaso del proyecto de reforma tributaria y esbozó lo que debe incluir el nuevo documento que deberá presentarse en el Congreso de la República. A mí me parece muy bien que los estudiantes estén preocupados ahora por marchar, por protestar contra lo que está pasando. Yo invito a que la gente del Caribe asuma que no se entiende una región que tenga. Un conjunto de recursos soporte tantos niveles de pobreza, de miseria y marginación. Por su parte, el economista magíster Jaime Morón Cárdenas, director del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas, abordó las repercusiones en el contexto distrital y departamental, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y apuntó algunas propuestas. La pandemia ha llevado a un incremento en los gastos y una reducción en los tributos, lo cual conlleva a pensar seriamente cuáles son las reglas de juego que deberíamos tener, como lo colombiano y como sociedad. Debe haber una tributación plana para el tema empresarial, fácil y expedita para las personas naturales, eliminar esa ausencia de producción de bienes públicos, que los gobiernos subnacionales juegan un papel más importante en la asignación y definición de los gastos públicos. Finalmente, el doctor Dewin Pérez Fuentes, docente de la Universidad de Cartagena, explicó la incidencia de la reforma en el empleo, la inflación, la seguridad alimentaria, la pobreza y la desigualdad. Tenemos un modelo de desarrollo, en esencia es un modelo especulativo, un modelo rentístico, y que gran parte de lo que está ocurriendo obedece a esos resultados de un modelo rentístico especulativo, cuyos sectores económicos más importantes son ligados a la especulación financiera. Este espacio de reflexión y de debate acerca de un tema importantísimo para la coyuntura del país, como lo es las implicaciones de una reforma tributaria en estos debates que son muy necesarios como país y más para nosotros en el entorno de la universidad pública.